Hola, hola. Bienvenido a mi canal. Nuevamente le habla una vez más Piaira La Psíquica. Espero que estén bien el día de hoy. Le voy a hacer la lectura de las cartas a nuestra querida Britney Spears. Vamos a ver en qué está ella en estos momentos. Vamos a ver. La Psíquica Un cubano bello que lo adoro mucho, que le ha agarrado mucho aprecio a Fernández. Lo adoro mucho. Tremendo ser humano y una luz muy linda que tiene. Pero también a una dominicana muy bella que hacía años, años que no la miraba, no me la había encontrado. Y gracias a Dios, hace unos días nos volvimos como que a encontrar. Dios me la puso en el camino a mi querida amiga J.D., dominicana hermosa. J.D., sabes que te quiero mucho y aquí estoy para ti, como siempre te lo he dicho. Bueno, vamos a comenzar a ver qué le prepara el futuro a nuestra querida Britney Spears, ya que está últimamente un poquito malita, digo yo mal, como mentalmente. Vamos a ver qué es lo que le dicen las cartas a ellas. Bueno, mis queridos amores, las cartas me están diciendo que es cierto que nuestra querida Britney Spears está un poquito, no digo yo delicada, porque ella no está delicada de una enfermedad. Ella está mal mentalmente, está como de psicólogo, no tanto de psiquiatría, porque tampoco el psiquiatra no es para loco. Pero ella sí necesita mucha ayuda, es cierto que está muy descaída, está muy desganada, como digo yo, no está por nada ni por nadie. Últimamente la situación que tiene su padre, a ella la ha tumbado de una manera muy increíble. Esto le tocó a ella de una manera fuerte, psicológicamente le dio duro. Lo sabemos, ella quiere mucho lo que a su mamá, a su hermana, a sus hijos, y ella con su papá han sido muy, como muy close, muy apegado. Y yo veo aquí que ella como que piensa, si mi papá muere yo no quiero saber ni de mí, no quiero estar en esto, etcétera, etcétera. Pero yo veo aquí, mis amores, miren, yo veo que viene una muerte pronto para Britney Spears, claro que sí. Y yo le dije a Britney Spears, tiene que estar fuerte porque te viene una pérdida. Veo aquí que una persona muy allegada a ti, sangre de tu sangre, veo muerte de una familia. Y yo veo que sí que es el papá de ella, no va a durar mucho tiempo. Solamente a los seguidores de ella, una cadena de oración para que su padre llegue hasta 2021. Ojalá que llegue, pues, no hasta el 21, sino muchos años más. Pero yo no veo que llegue hasta el 21. Y sería una falta de respeto mía yo decir a muchos cuándo va a morir el padre de ella. Eso tendría yo que decírselo a ella para que ella ya tuviera que prepararse. Pero eso yo creo que a nadie le gustaría que dijera tanto así, porque ya yo veo que eso es algo ya muy personal. Pero sí le digo, ya ustedes me entienden, antes del 21, el padre de nuestra querida Britney Spears, yo veo que fallece. Veo también que no es tanto por la pérdida de su papá, que ella está así. Aquí dice el diablo. Ella, ya sabemos, cuando yo hablo con los ojos y hago así para el lado, ya sabemos muchos que ella está en los iluminaris, como digo yo, en eso. Y que ella no tiene mucho control de su mente. A ella ya sabemos que muchas de esas personas la tienen controlada. Esa gente, como digo yo, apoderada. Ella está muy mala, ella está muy vendada. Aquí me sale esta carta, ella no está bien. Ella, veo que ha puesto su vida a los conciertos en pausa. Ella vuelve a levantarse. Veo aquí, estamos hablando como para el 25, 2025 en adelante. Esto le va a dar a ella muy fuerte, ya le está dando mucho. Britney Spears, le voy a mandar un consejo a ella. Vas a caer nuevamente en las drogas, mis queridos amores. Es por eso que ella está buscando mucha ayuda, que se está tratando de meterse como a psiquiatría, a una clínica como mental, porque no puede mucho con esto y no quiere caer en droga. Pero sí, lo digo en primicia, que ella va a volver a caer. La veo que ella va a estar en vicios. Otra vez, nuevamente, no voy a decir qué clase de vicios, pero Britney Spears vuelve a caer en vicios más adelante. No tarda, pero sí. Ella tiene que saber controlarse las emociones y ser muy fuerte. Pero recordemos que ella está en los Illuminati y eso le tiene a ella la mente como que está muy confundida. Pero yo te dijera, Britney Spears, no es todo está perdido. Tienes un hombre que gracias a Dios, aquí me lo dicen las cartas, tienes el sol y un hombre que está a tu lado, que es como tu bastón, que te ayuda a echar para adelante. Tienes una ilusión muy bonita. Tienes un hombre que te acompaña siempre. No estoy hablando de su papá y que ella como que lo quiere mucho a él y pues últimamente como que se está llevando de él. Y si no fuera por él, pues Britney Spears estuviera, mis amores, muy derrumbada. Ella está poniendo muchas cosas en pausa. Mírenlo aquí, hablando yo de derrumbada. Mírenla, The Tower, derrumbo. Ella está muy derrumbada, pues, completamente. Pero ella sale de esta porque ella siempre sale. Es como que si fuera, es como una maldición a ella, como que cuando en una cosa es otra. Le voy a decir dos cosas en primicia. Muchas personas me dicen, dicen que Britney Spears es una, no es ella, que es alguien que se está pasando por ella, que ella murió hace años. Vuelvo y lo repito, sí es Britney Spears. Yo no veo que ella murió ninguno años atrás, lo que sí veo que ella está muerta en vida. Porque a ella firmar con estas personas, que ya le he dicho a ustedes, me refiero ya a la persona del poder, los Illuminari, ya ella no es ella misma. Ya todos sabemos, pues, que a ella la mandan mucho. Ella no es dueña de su propio sapto ni de su mente tampoco. Está muy mal manipulada, para que me entiendan. Pero veo que el sol sale para ella más adelante, más como para el 25 en adelante. No la veo a ella teniendo hijos más, ya no. Ella se quedó con lo que tiene. Veo un rompimiento, una separación para el 21. Ya el 23 la voy a ver a ella con otro novio más adelante. Para el 23, otro hombre viene en su vida. Ella llega a terminar con una persona que ya está ahorita saliendo. No, es triste. Porque es como le digo, a ella, y cierro con esta carta. Yo le voy a mandar un comunicado y si se lo quieren hacer llegar a ella, se lo voy a agradecer. A ella la quieren quitar del camino. Porque ella, pues, no está haciendo las cosas como la élite, digo yo, los Illuminati quieren. No le está sirviendo mucho. No está generando dinero como ellos se lo estaban esperando. Britney Spears, ten mucho cuidado. No te vaya a pasar como Prince. No te vaya a pasar como Michael Jackson. Y también como Winnie Houston. Es mi humilde opinión y un consejo. Porque la carta me están diciendo, mis queridos amores y mis ancestros, que a ella la quieren quitar del camino. Y van a decir que porque ella fue débil de mente, no aguantó la presión, que se van a querer agarrar, que fue por la culpa como de lo que le pasó al papá, que el papá al no estar vivo, pues ella se dio una sobredosis o que algo le pasó. Pero no es cierto, mis amores, lo que va a salir en la televisión. Yo voy a ir a la psíquica, le estoy dando un adelanto. Pero ella la van a quitar del camino y van a decir que fue de un accidente, que fue de una depresión que le dio, de algo de droga, de situaciones que tienen que ver por ahí. Pero ya lo sabemos. A ella le están planeando, preparándole, están preparándole algo. Y ellos saben lo que es. Por respeto a mi canal y porque hay cosas que no se dicen. Y muchos de ustedes me lo han pedido. Viera, no hables de más. Y gracias a esas personas que me lo dicen, yo no puedo decir muchas cosas por respeto a mi canal y porque hay cosas que tengo que respetar. Hay pólizas que uno respeta, ¿ve? Y porque no puedo decir las cosas como quisiera decirla. Y espero que muchos de ustedes me comprendan y me entiendan. Pero también por ustedes lo hago para yo durarle mucho tiempo aquí. Claro que sí, eso es así. Y con las cartas termino con esta diciendo, la lectura de la carta para Britney Spears no me gustó mucho, le soy sincera. No fue muy positivas. No me gustó mucho. Cuando trae tragedias, cuando trae lágrimas, yo creo que a nadie le gusta. No comencé bien la lectura de la carta para ella. Veo muchas lágrimas. Veo que su papá llega a morir, a fallecer, en estos, no en estos meses, pronto. Ella tiene que prepararse. Veo que no va a soportar ese dolor. Ella está buscando ayuda desde ahora. Y yo le dijera, trata de no salir muy rápido del rehab, de donde te vas a internar, para que no caigas en vicios de lo que dije. Porque la veo que vuelve a caer en vicios como estuvo años atrás. Años atrás cuando ella se cortó todo el pelo de su cabeza. Ya muchos me comprenden y saben. Es muy triste. Tristemente veo también una ruptura de la persona que ya está saliendo porque ha estado muy enamorada. La veo que va a estar un tiempito sola, pero vuelvo y veo que ella se levanta nuevamente y vuelve otra vez a encontrar el amor. Y con esto termino. Me despido en mis oraciones y una velita para ti van a estar contigo para que no te quiten del camino y nos dures más tiempo. Eso ha sido todo para la lectura de nuestra querida Britney Spio, mis queridos amores. Si el video le gustó, por favor, no olviden de suscribirse. Pero también, mis queridos amores, no olviden, por favor, de tocar la campanita para que le notifiquen a todos ustedes cuando yo subo un video día tras día. Pero también se lo voy a agradecer mucho. No olviden de ponerle el dedito hacia arriba, el thumbs up, el like, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de su agrado. Pero también, mis amores, le pido de todo corazón que traten de lo que es pasarle mis videos a otras personas en las redes sociales, compartirlos, pues, lo que es en Instagram, lo que es en Facebook, lo que es en Twitter. Se lo voy a agradecer mucho para que nuestra familia siga creciendo aún más. Y como otras personas me han dicho abajo en los comentarios, Vieira, la placa de plata solamente es el comienzo. Y vamos por más. Vamos por la de oro, mis queridos amores. Claro que sí. Yo confío y creo muchos en ustedes. Y sé que vamos a tener los suscriptores que vamos a tener para llegar a la placa de oro. Claro que sí. Recuerden, esta placa no es mía. La tengo prestada aquí, esta placa de todos ustedes. Como siempre lo he dicho, porque sin ustedes, esta servidora no estuviera aquí sentada hablándole atrás de una cámara, la cual se lo agradezco mucho. Los quiero mucho, mis queridos amores. A cada uno de ustedes siempre lo tengo en mis oraciones. Que sus ancestros y sus ángeles me los lleven siempre para arriba y siempre traten y que los ángeles de abrirse una puerta para ustedes y que Dios le dé lo que ustedes más quieren. Que también es mucha salud. Porque sin salud, pues no tuviéramos ni trabajo y no echaramos para adelante. Con la salud, todo, ¿ves? Porque eso es así. Bueno, que Dios me lo bendiga. Un beso y nos vemos en el próximo video. Goodbye. ¡Gracias!